¡Bienvenida! Promotora de esta actividad ecológica, lamentó la poca presencia de la gente y criticó duramente a aquellas personas que se hacen llamar defensores del medio ambiente, a quienes llamó ambientalistas de computadora. Aún así, consideró que la actividad resultó ser todo un éxito. El evento está yendo, está siguiendo su curso. Ya se han distribuido los voluntarios por sectores. Cada sector tiene un líder que después de la limpieza que le corresponde, deberá de segregar la basura en residuos orgánicos, metal, plástico y vidrio. Luego se inicia el pesaje. Posteriormente estarán regresando a la canchita deportiva, el lugar de inicio de la jornada, para entregar refrigerio para todos. En la mañana habrás podido notar que hicimos un eco-baile tour, donde la gente se motivó. El asla nacional nos ha enviado algún tipo de material, polos y todo lo que corresponde. Yo estoy bastante agradecida con todos los oficiadores, porque sin ellos no se hubiese tenido la logística que se tiene. Como ya se está iniciando la jornada, está saliendo exitosa, son 3.5 kilómetros que se va a limpiar. Hubiésemos querido contar con la mayor cantidad de gente, pero no. Nos damos cuenta que hay mucha gente que es activista y ambientalista, pero de computador. Nosotros necesitamos gente que actúe, que se involucre, que se comprometa, más que escribir un texto bonito por las redes. En tanto dijo que estarán organizando una nueva actividad de limpieza, a la que llamarán en adelante Salvayacu, la cual realizarán con gente que realmente se sienta comprometida con el cuidado del medio ambiente. Vamos a realizar próximas actividades. Es por esa razón que ahora nuestras iniciativas se van a denominar Salvayacu. En adelante. En adelante. Perfecto. Bueno Gina, ¿qué pudo haber pasado de repente? ¿No ha habido la convocatoria con el tiempo suficiente como para que haya venido tan poca gente? Tenemos un equipo bastante sólido, de verdad, un equipo comprometido que trabaja por convicción, por amor a la madre naturaleza. Hemos realizado este movimiento por las redes sociales, invitación a todas las instituciones. El proyecto Guayaga ya está en su sector, ellos han ido directamente. Más de 20 guardaparques están haciendo la jornada que les corresponde en el sector 1, en zona de amortiguamiento de cordillera y escalera. Finalmente señaló que los sectores más críticos son el 6 y el 7, en donde existen bastantes cúmulos de basura, quienes crupulosos suelen dejar a un costado del río. Así es. Los estamos distribuyendo, hemos distribuido a los voluntarios de acuerdo a la situación crítica. El sector 6 y 7, justamente donde estamos, es uno de los sectores más críticos. Desde este sector nos vamos a ir limpiando hasta el puente Chilcayo. ¿Hasta qué hora pretenden aproximadamente acabar esta jornada? El evento podría concluir a las 3 de la tarde, pero la jornada de limpieza a las 11. La jornada de limpieza a las 11.